El hogar de ancianos San Buenaventura, ubicado en Turrialba, brinda asilo a más de 75 adultos mayores en condiciones de abandono y pobreza. En este lugar se otorgan los medios idóneos para garantizar una calidad de vida integral para cada uno de los adultos mayores que son beneficiarios de este hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para brindar todo el apoyo que cada uno de los adultos mayores necesita en esta etapa de su vida. Mi nombre es Yesenia Aguilar, soy fisioterapeuta, trabajo acá para el hogar de ancianos San Buenaventura de Turrialba, hace aproximadamente 7 años. En este momento estamos acá en la hora de la alimentación, una de las horas más importantes para los adultos mayores, como es su alimentación, es parte de lo que el hogar debe y puede ofrecer a los señores, una alimentación adecuada. Si no hay año considero de que a mí el tiempo de estar aquí, si ya llevo 6 años, me han tratado muy bien, es algo muy especial para nosotros los ancianos. Ya, porque yo no soy muy ancianos, ya tengo 75 años, entonces, en este tiempo que debo estar aquí, pues, ya me he encontrado muy bien. Y me he encontrado muy bien, ya tengo 3 años de estar aquí y ya tengo más de 3 años de estar aquí, ya tengo 3 años de estar aquí, ya tengo 3 años de estar aquí y no tengo 3 años de estar aquí, ya no He aprendido a andar a hacer las carajas, a hacer los loquillos, ¿sabes? No, aquí no son loquillos, son enfermos, pero ya hay bien para el tigre. Y el tigre viene porque ya les tiene miedo al tigre. No se agarra. Mi nombre es Enrique Jiménez Monge, soy actualmente el vicepresidente de la Junta Directiva del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Río Alba, Cartago, Costa Rica, en donde actualmente albergamos 75 personas, entre adultos y adultas mayores, de las cuales 20 son mujeres y 55 a 60 son varones. Este hogar fue fundado hace 35 años y empezó con 6 y actualmente tenemos ese número y con tendencia y sueño de crecer en beneficio de muchas adultas y adultas mayores de la zona, los invitamos a ser parte de los proyectos que este hogar de ancianos emprenda con el fin de poder apoyar de la mejor manera a los adultos mayores que se ven beneficiados por el extraordinario compromiso de esta gran institución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!